¡Ay, recuerdo cuando nos enamoramos! Es la cosa que nos prometimos, así me dijiste Si te equivocas no creas que voy a darte la espalda enseguida Porque tú eres un ser humano igual que yo que se equivoca Solo por una llamada me aconseguí de quien fuera mi amada Pero oye mi amiga y sin escucharle te vas como si nada ¿O acaso por... Ay mi amor no tengas dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie ¿O acaso por que ella es mía? No puede serme entrante Pero nunca puedo hablarte Ay mi amor no tengas dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie Mi buenos ejemplos me enseñó papá De las cosas grandes que aprendí de mamá Que hasta al enemigo se le debe hablar ¿O acaso por que ella es mía? No puede serme amiga No puede serme amiga Mas nunca puedo hablarle Ay mi amor no tengas dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie ¡Ay! Porque es que te amo mi amor Te amo, te amo Te amo, te amo, me recopoyes Come tu te amo, te amo Intensame, te amo, te amo, tu pareja Soy Jesús Y el Jorge De allá Esperanza Donde vive El de tu mesa Música Baila, baila Martín Elías Sí, señor Sí, porque quien lo quiso cuando pudo No podrá cuando quiera Muy agradecido a nuestro querido gobernador Franco Valle Qué bonito está poniendo el Cesar ¡Que viva Franco y viva el Cesar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ayúlme! ¡Muchas gracias! Dios mío, gracias por tus bendiciones Dios, gracias mi viejo, gracias por la vida, por la salud, por nuestra familia, gracias, 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 gracias. Ay, no hay nada que no sepa de mi vida, no contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos, y sabes que ella fue mi traga la que partió en mil pedazos mi vida, pero también sabes que fuiste tú quien pudo mi herida, solo por una llamada que recibí, de quien fuera mi amada, y oye mi amiga y sin escucharme te vas como si nada, o paso porque ella es mi ex, no puede ser mi amiga, ya pa' qué va a ser mi amiga, si ella fue mi ex, y lo que hicimos y yo ya quedo en los ex. O acaso porque ella es mi ex, no puedo hacerle un chance, claro, mas nunca puedo hablarle, depende. Mi amor, no tengas duda que lo que siento por ti no lo acaba nadie, a mi buenos ejemplos me enseñó un papá, de las cosas grandes que aprendí de mamá, que uno hasta al enemigo se le debe hablar. O acaso porque ella algún día fue algo mío, no puedo darle un besito, no puedo salir corriendo y darle un abrazo, o sea que si yo voy por allá por el centro comercial, así caminando, y viene la ex, le voy a salir corriendo, no, hay que darle un hola, cómo estás, un besito por aquí, que se vaya rodando por acá, todo eso se vale. No, para los solteros fue, para nosotros, para nosotros, oye, está cerquita de aquí a la casa, o acaso porque ella es mi ex, no puedo comprarle un vestido de baño y llevarla para las playas de Cartagena, y de allá para acá, no la llevamos para Hurtado, y le hacemos un sancocho bien sabroso, claro, claro, de nuestra tierra, o acaso porque ella es mi ex, no puedo hacerle un hijo, como decía mi papá, como decía el cacique, que de mi mamá para acá, que vivan las mujeres, oye, como decía un primo mío, padecí vallenata, que vivan las balleras, las balleras. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias mi Valle, gracias! No, eso de las ex, es complicado porque hay que respetar, pero a veces sacan los puentes, guillito. De verdad, gracias Valle Dupar, gracias a nuestro querido gobernador Franco Valle, gracias.